¿Te imaginas un pastel de zanahoria con harina de avena y bajo en azúcar? Pues esta receta te encantará. En el procesador agregamos 3 piezas de huevo, 300 gramos de zanahoria, 20 mililitros de miel y procesamos muy bien. En un bowl agregamos 70 gramos de avena molida, 4 gramos de canela, 4 gramos de polvo para hornear, la mezcla ya licuada e incorporamos muy bien. Vertemos la mezcla en un molde con papel encerado y horneamos a 190 grados por 30 minutos. En un recipiente agregamos 150 gramos de crema ácida, 70 mililitros de miel y mezclamos hasta incorporar. Una vez frío nuestro pan, embetunamos hasta cubrir y agregamos 20 gramos de nuez troceada y listo. Ya tenemos este delicioso pan de zanahoria bajo en azúcar. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!